Vamos a hablar de todo el trabajo del ejército, ya son más de 126 días de lucha contra el coronavirus y en realidad el ejército está haciendo una labor impecable en una batalla que recién comienza. No solamente se han desarrollado pruebas como gobierno peruano para poder atender a pacientes con COVID-19 y se ha usado el plasma de personas recuperadas de esta enfermedad para aplicarle a personas enfermas, sino que además su presencia en las calles, su logística, su trabajo en realidad ha sido desplegado a nivel nacional. Vuelos para poder trasladar a personal, por ejemplo, que está enfermo, personal de salud, personal médico, hacia Lima para poder ser tratado. Todo esto y más, todo el trabajo de nuestro ejército en la nota de Cristian Manchel. ¡Compañera Bravo! ¡Atención! ¡Primera patrulla! ¡Enmarcarse! ¡Enfrentan sin temor al enemigo invisible! ¡Tiene que respetar la nueva nación! ¡Ya son más de 22 horas! ¡Ya estamos a la hora de estar en casa! ¡Cayeron! ¡Ya son más de 22 horas! ¡Tiene que estar en su casa! ¡Esto es la norma del país! Sobre sus alas recae el peso de salvar vidas de peruanos infectados por el maldito coronavirus. En estos momentos acaba de aterrizar el Antonov 32B, el avión del ejército peruano que traslada a un paciente COVID desde Moquegua. Yo creo que a lo largo de todos estos meses tan duros, tan difíciles, nuestras fuerzas armadas nos han ayudado tremendamente. Estos vuelos que hacen en forma prácticamente a la demanda que estamos teniendo, nos están ayudando a salir adelante. Patrullan por los lugares más recónditos del país, y a pesar de la inclemencia de la naturaleza o la desidia de la población... Una de las características que tiene un soldado es que da todo a cambio de nada. Luego de 126 días de estado de emergencia, los 60.000 valerosos soldados del ejército peruano siguen al pie del cañón. ¡Esta guerra la ganamos todos! ¡A la salida de los lujos para el lujo! Las fuerzas armadas no son otra cosa que la ciudadanía uniformada. Estamos para servirlos y tengan plena conciencia que todo lo que estén nuestras capacidades y nuestras fuerzas, lo vamos a hacer para seguir avanzando. Los aviones Antonov 32 fueron creados específicamente para el transporte militar táxi. Sin embargo, en tiempos de pandemia y al no contar con ambulancias aéreas, la aviación del ejército utiliza sus vehículos bélicos para evacuar a pacientes COVID desde todas las regiones del país. En esta nave proveniente desde Moquegua está siendo transportado un paciente contagiado con la COVID-19. El enfermo se encuentra dentro de esta cápsula de aislamiento. En la rampa de salida lo espera una ambulancia para trasladarlo raudamente hasta el océano. Este es el preciso momento en donde miembros del ejército peruano, debidamente protegidos, pero igual arriesgando su vida, están trasladando desde el avión hasta la ambulancia al paciente COVID. Esta es la loable labor que se realiza a diario aquí en la aviación del ejército peruano para salvar las vidas de compatriotas y exponiéndose ellos al contagio. Los aviones Antonov, al ser bólidos militares, no cuentan con un sistema de ventilación adecuado para trasladar a un paciente con enfermedad viral. En la actualidad no podemos trasladar personas graves, solamente leves a moderadas. No es posible trasladar graves. ¿Por qué? Porque hemos adaptado los aviones. Se protege a la tripulación lo mejor que se puede, se aísla a las personas leves a moderadas lo mejor que se puede. Pero ustedes saben que cuando uno vuela hay juegos de presiones, se comprime, se descomprime. Y una persona que está grave en un avión común y corriente, la parte pulmonar en realidad sería un peligro tremendo y serio por lo que está intubado, ventilado. En un avión común y corriente no es posible. Los mayores Antonio Pegán y William Rebasa, piloto y copiloto respectivamente de esta nave, son conscientes de que en cada vuelo se juegan la vida. Tenemos ese sentido del deber, queremos apoyar, queremos ayudar, sabemos que lo estamos haciendo. Entonces para nosotros es muy gratificante saber que estamos salvando una vida, que estamos ayudando a alguien a que se recupere. Estamos prestos a apoyar a la nación en el momento que se requiera, a costa, en algunas ocasiones hasta de nuestras propias vidas. La nueva ministra de Salud, Pilar Massetti, prometió que desde su trinchera promoverá la adquisición de ambulancias aéreas y fluviales. Y creo que esta pandemia nos tiene que enseñar que debemos salir diferentes, ya que vamos a tener que vivir con el virus y acostumbrarnos. Necesitamos salir diferentes y sería muy importante, viendo lo que está pasando con el apoyo tremendo de nuestra aviación, que nos organicemos como país y nuestras Fuerzas Armadas puedan contar con aviones ambulancia. Aviones ambulancia diseñados para hacer ambulancia. No que improvisemos y hagamos nuestro mejor esfuerzo, sino verdaderamente aviones ambulancia. La patrulla 12 y 11 va a cumplir, a hacer cumplir las normas emanadas por el gobierno, a cumplir todos con el aislamiento social obligatorio. ¡Y! ¡Eru! ¡Y! Desde que comenzó el estado de emergencia hace 126 días, los comandos de la Brigada de Fuerzas Especiales tienen orden de inamovilidad. Esto quiere decir que desde entonces los soldados no han vuelto a sus hogares. Nos encontramos alejados de nuestra familia, pero siempre cumpliendo con la misión. Extraño mucho a mi familia, pero tenemos una responsabilidad que cumplir con todo el país. Han sido días difíciles, pero tengo deberes que cumplir con mi patria. Sí, sí extraño a mi familia, pero prima la responsabilidad que tengo con mi país. Su entrenamiento comienza muy temprano con una arenga. ¡Corazón del ejército! ¡Por nuestro brilloso ejército del Perú! ¡Y! ¡Perú! ¡Sí! ¡Perú, Perú! ¡Sí! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Como vamos! ¡El oro! Luego vienen los ejercicios de resistencia física. Y por la noche parten hacia los puntos más álgidos de la capital. para hacer cumplir el denominado toque de queda. ¡Predúquese! Son diez y media, por favor, vaya a su domicilio. ¡Rospete las normas del país! ¡Ustedes saluden! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! El trabajo de campo tiene el respaldo del centro de comando del ejército peruano. Controlen a su personal, a nuestros soldados, hay que protegerlos, también a los familiares, y recuerden que un soldado jamás abandona a su camarada de armas. Desde esta base, el comandante general Jorge Celis dirige las operaciones a nivel nacional. El ejército de todos los peruanos permanentemente está en guerra. Cuando empezamos a las filas, lo que en combate, como nuestro patrono, el coronel Boloñesi, o como cualquier otro soldado que tiene una misión, no tiene duda de poder ofrecer su propia vida para poder cumplir con la misión que le han encomendado. Producto de la labor diaria, unos han caído, ahora son nuestros héroes, y otros también han salido de un momento crítico. En tiempos normales por fiestas patrias, el ejército estaría preparándose para el clásico desfile militar. Sin embargo, no son tiempos normales, son tiempos de pandemia. Cada año en estas fiestas patrias, una de las motivaciones que tiene toda la ciudadanía es fortalecer los valores patrios, ese patriotismo que deben tener todos los peruanos. Y nosotros somos un motivador de ese crecimiento, de ese sentimiento de nacionalismo y de patriotismo. Pero no va a quedar de lado, porque la presencia de nuestros soldados es una muestra de que estamos con todo el pueblo y lo que estamos haciendo es una forma de cómo poder, no solamente con un desfile, demostrar que amamos a nuestro país, sino también con las tareas que día a día vamos realizando. En el Hospital Militar Central, el general Herbert Dávila encabeza un escuadrón médico que busca combatir el SARS-CoV-2 con tecnología de punta. En este nosocomio, el Dr. Patricio Centurión viene realizando ensayos clínicos con células madre. Esta tecnología es de láser, es un tipo de luz infrarroja que nosotros hemos estudiado y hemos conseguido los parámetros adecuados para cosechar células madre. Y con eso vamos a poder nosotros, este tubito delgado va a ir por debajo de la piel del abdomen del paciente y simplemente va a disolver la grasa estimulando las células madre. Esta es la luz que crea vida. Entonces inmediatamente vamos a, con una microcándula como esta, vamos a tener 40 centímetros de grasa nada más, 40 centímetros que es un volumen mínimo, el paciente va a estar con una sedación, con una anestesia local y una vez que tengamos ese volumen de grasa, simplemente vamos a pasarlo a esos tubos. Una vez que hemos hecho una simple centrifugación, vamos a obtener en la parte final las células madre. El tratamiento busca reducir la tasa de mortalidad de pacientes críticos. Vamos a evitar al paciente que sea COVID positivo, que tenga el primer síntoma respiratorio de neumonía, se le va a aplicar ese tratamiento ¿para qué? Para evitar que llegue a cuidados intensivos o que haga el cuadro de fibrosis pulmonar. ¡Hero! 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 Ya muy pocas personas estén al tanto del tremendo trabajo que lleva a cabo el ejército. Ustedes lo han visto, no solamente el apoyo aéreo, los vuelos, ellos participaron también en el armado de canastas, de víveres, participó también nuestro ejército en el traslado de carpas para las personas migrantes, participó también nuestro ejército en apoyo a la policía, a defensa civil. Realmente la labor de estos miembros del ejército ha sido loable, es algo que tenemos que resaltar, es algo que no todo el mundo está muy al tanto o muy consciente y sin duda han jugado un rol y juegan un rol fundamental todavía. Este último, digamos, esta última prueba con el plasma de pacientes recuperados a pacientes enfermos, podría además ponernos a nosotros como país en uno de los pioneros en este tipo de avances y por supuesto gracias a la colaboración y el apoyo de muchas fuerzas, entre ellas nuestras Fuerzas Armadas.